Y de repente me llegaste tú Me has llenado el corazón de vida No te vayas nunca de mi lado Quédate Pensaba que buscando noche y día Podría resumir este sentimiento Supiera alejarme de lo que es incierto Sin mirar atrás Y llegaste tú y has inundado mi alma de tranquilidad Ya no aguanto tantas ganas de llorar en la felicidad Y cada vez que pienso en ti Tengo motivos para amarte siempre hasta la eternidad Y cada vez que pienso en ti Se nota que esto es algo diferente De cualquier forma de amor Esto es más especial De cualquier forma de amor Me iluminaste con tu dulce voz Y ahora nunca voy a dejarte ir Y a veces un suspiro se queda suspendida en el olvido La chispa de la vida que te hace vibrar Los sentimientos pasan en el olvido Y llegaste tú Y has inundado mi alma De cualquier forma de tranquilidad Ya no aguanto tantas ganas de llorar en la felicidad Y cada vez que pienso en ti Tengo motivos para amarte siempre hasta la eternidad Cada vez que pienso en ti Tengo motivos para amarte siempre hasta la eternidad Y se nota que esto es algo diferente A cualquier forma de amor Y si tú estás cerca de mí Todo el mundo me parece fácil Ni un minuto más quiero pasar sin ti Cada vez que pienso en ti Cada vez que pienso en ti Tengo motivos para amarte siempre hasta la eternidad Hasta la eternidad Y tu llegada me ha hecho tanto bien Ya no me importa nada Las tristezas se han quedado atrás de él Cada vez que pienso en ti Cada vez que pienso en ti Y cada vez que pienso en ti Se nota que esto es algo diferente A cualquier forma de amor De amor De amor La revolución Hemos reído Hemos llorado Hemos pasado juntos momentos hermosos de nuestras vidas Gracias por estar aquí Eres especial Yo solo quiero que Escuches esta canción Sentí frío y tú me abrigaste He caído y tú me levantaste Una mujer con determinación A mi vida le dio dirección Sentí frío y tú me abrigaste He caído y tú me levantaste Una mujer con determinación A mi vida le dio dirección Gracias a ti Hoy soy feliz Cuando llegaste Aprendí a vivir Y es que gracias a ti Hoy puedo ser feliz Cuando llegaste Aprendí a vivir Princesa Una sonrisa Por favor Saciendo triste Eres mi reina Mi todo Mi princesa sumisa Me hecha la camisa Pa' que la acompañe a la misa Y habla con una risa Mami chula Mi dulce brisa Y antes era malo Hoy quiero ser bueno Siente de que a veces Yo me desenfreno Cuando me toca y me habla Me tranquilizo y me freno Que no se hable más Ella es la dueña De mi terreno Gracias a ti Hoy soy feliz Cuando llegaste Aprendí a vivir Y es que gracias a ti Hoy puedo ser feliz Cuando llegaste Aprendí a vivir Si ahora tú soy Pienso algo Un homenaje Mi mami tiene coraje Cambio de mí Lo salvaje Ella tiene el brebaje Que me pone mal Ya sabes Y empiezo a temblar Y empiezo a viajar Y no quiero aterrizar Tremenda amante Estar sin ella Agonizante Lo que siento Es mi corazón Por ella es gigante Siente muy choca El corazón de pasión Fulminante Conmigo y de la cara No me quites el guante Agradecido Y si lo sé Que te falta de respeto Gracias por todavía Seguir aquí Gracias por ser parte De mi vida Sabes que eres muy especial W Yandel Víctor Ignacy Nesty El profesor Gómez Princesa Presta mucha atención Sentí frío Y tú me abrigaste He caído Y tú me levantaste Una mujer con determinación A mi vida le dio dirección Sentí frío Y tú me abrigaste He caído Y tú me levantaste Una mujer con determinación A mi vida le dio dirección Gracias a ti Hoy soy feliz Cuando llegaste Desaprendí a vivir Y es que gracias a ti Hoy puedo ser feliz Cuando llegaste Desaprendí a vivir De la vida le dio Luego el tiempo, aquel momento en que mi mundo se paraba Y dio tus labios Solo para revivir, derretirme una vez más Mirando tus ojos negros Tengo ganas de ser aire y me respires para siempre Pues no tengo nada que perder Y todo el tiempo estoy pensando en ti En el brillo del sol y en un rincón del cielo Y todo el tiempo estoy pensando en ti En el eco del mar que retumba en tus ojos Solo para revivir, derretirme una vez más Mirando tus ojos negros Tengo ganas de ser aire y me respires para siempre Pues no tengo nada que perder Y todo el tiempo estoy pensando en ti En el brillo del sol y en un rincón del cielo Y todo el tiempo estoy pensando en ti En el eco del mar que retumba en tus ojos Y todo el tiempo estoy pensando en ti En el brillo del sol y en un rincón del cielo Yo me llamo el sol y en un rincón del cielo Y todo el tiempo estoy pensando en ti En el brillo del sol y en un rincón del cielo Y todo el tiempo estoy pensando en ti ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.